El próximo 25 de marzo se desarrollará la edición 39 de la carrera de aniversario UAMZM USLP en Río Verde. Teniendo como punto de partida la plaza principal de dicha localidad, asimismo, ahí mismo será la MET. La LID contará con dos distancias de 3 y 10 kilómetros y se contará con rama varonil y femenil. Mientras que las categorías son alumnos 3 kilómetros, personal USLP 3 kilómetros, juvenil 15 a 17 3 kilómetros, libre 18 a 29 en 10 kilómetros, Submaster 30 a 39, Master 40 a 49, 50 a 59, 50 años y más y 60 años y más, todas estas en 10 kilómetros. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y rama con una medalla al cruzar la meta.